de la vuelta Juego amigos, vamos a darnos un respiro de la conque porque hay un evento mucho más importante que se realiza el primer fin de semana El primer fin de semana de cada mes en el Gómez Morín en Querétaro Estamos aquí en el CESEC, Gómez Morín, aquí en Querétaro Ahorita aquí al lado está la exposición de la Capilla Sixtina Así es Pero bueno, estamos en Ceromanía que es un tianguis colectivo de coleccionistas, vendedores y aquí podemos encontrar de todo Entonces, pues aprovechando que estamos en vivo vamos a aventarnos al recorrido, vamos a conocer todo esto al mismo momento porque les vamos a confesar algo, siempre hacemos trampas siempre vemos antes y luego grabamos pero ahora sí, como es mi cita de doctor, vamos a hacer todo esto juntos Y mira, ¿y ya lo autografió? No, pues este ya, está ya bueno por la autografiar Miren, aquí tenemos Pato Aventuras de Disney, estos de 2007 y es un plush toy Miren, Stuart Little Los increíbles Órale, hay muchas cosas acá muy interesantes Este es Star Wars Vintage Seguimos con Star Wars Vintage Y este que está abajo es el coleccionador de C-3PO Y esos son para identificar Para la identificación Exactamente, dentro del C-3PO Este, quieren que mostremos aquí hay ciertos G.I. Joe Este se parece a Charles Bronson Ahí está, G.I. Joe Tenemos también figuras de episodio 1 Más G.I. Joe Este es G.I. Joe Vintage Este es un G.I. Joe más normal R2D2 de la nueva serie HD Tenemos bastantes cosas acá Mira, tenemos estas figuras de Disney Estos son exclusivos de Disney Store La Elite Series Están padrísimos Lo que es este Vader Leia Que ahorita ya es un artículo totalmente agotado Y Rey Están prechochas Y bueno, de la de 40 aniversario Han Solo Mira, aquí lo tenemos No vamos a dar precios Porque no vamos a andar de preguntones No No, mejor no así Deja, pero ¿Qué ves por acá, Juanma? Por acá, mira Hay algunas figuras coleccionales Me cuesta un poco de trabajo ahí Pero hay coleccionadas Tortugas Ninja Esta Marvel Legends Que hay figuras muy importantes De Legends Por acá Este todo está bonito Una tortuga ninja Medio cojita Hay algunos cuerpos de la W Más figuras de Marvel Marvel Star Wars también Pero en figuras luz Por ahí hay una Harley Quinn de Bandai Voy a ver si me puedo acercar Para jalarla Está bien bonita esta pieza Para que ustedes la vean No sé si la ve sin reflejo Bernie Pero está padrísima Es de Injustice De Bandai Que sacó piezas muy muy padres Luego por acá Bueno, pues algunas otras piezas de Star Wars En figura luz Luego nos preguntan mucho ¿Dónde conseguimos figura luz? Que no Que no Que no esté incompleta Por acá están todas esas figuras Allá hay más Mira acá Yo me encontré un pastel Hay un pastel Acá de Zeromanía Segundo aniversario Que no nos va a alcanzar tocarlo Pero bueno Aquí tenemos Thundercats De la serie Thundercats Classics Mira nada más Mira nada más Qué bonito Este en cuánto anda 850 850 850 Y tenemos aquí estos Black Series Estos pequeñitos Que todavía Todo el mundo nos pregunta Dónde encontrarlos Están aquí en Querétaro Aquí en Zeromanía Hay Sí, por supuesto Y estos de Muy pocos llegaron Muy pocos llegaron A tienda en Liverpool Realmente Y no Realmente no todos Y esos de Sage Figure Arts Están increíbles Y este Kylo Ren Wow Y estos en cuánto Están Digo ya que estamos Preguntando Sí, mira 1200 Este Fasma 850 Y 1100 Obi-Wan Kenobi Diría Martín Que son los Hot Toys Pero en En miniatura Realmente Exacto Y bueno Aquí tenemos más figuras Vamos a seguir nuestro recorrido Tenemos Transformers Mira tenemos Los Minis De Gentle Giant Que aquí están Y bueno Vamos a Seguir nuestro Esos que son Ah, mira Son unos Brine Box Del Comic Leap Gotham Son de Cotoboquía Sí, exactamente Y estos Justamente Los Super Powers Salió esta serie Y en la Comic Con Del año No, creo que En la año pasado Salió El trío Que es La Superman La Batman Y la Wonder Woman Sí, venía En una cajita Sí De hecho Lo traen en la Con Que uno De los puestos Sí, algunos Los tendrán por ahí También Bueno, vamos a continuar Nuestros, muchas gracias Vamos a continuar Es para el Delacón Es para el Delacón Comics, también hay comics Por ahí Comics importantes Interesantes Ahí hay Infinidad de dulces Yo no había visto esto De la aventura De la historia De Playmobil Que está vendiendo Por parte De Planeta de Agostini No lo había visto Y se ve bueno Ayer tuvimos la oportunidad Experimentable De primera mano Está bueno Porque además Aprendes Y tienes figuras exclusivas Está muy padre Para los niños Porque les hace preguntas Realmente históricas Y la verdad Es que vale mucho la pena Si al niño le gusta Playmobil Y lo quieres encaminar A esa parte De aprender historia O que le interese El estudio Ese es el ideal Me acabo de encontrar El Marvel Legends El Allman Logan Ayer lo querías ¿No? Ayer lo querías Yo quería otro Pero ¿En cuánto está Logan? ¿En cuánto está Logan? El 25 Es una versión Exclusiva Porque tiene un defecto De fábrica Si te fijas Cuántale las garras De la mano izquierda Le falta una Le falta una Una garra Ándale pues Está bien ¿No? Está bueno El precio A ver Voy a hablar un poquito Más cerca Que espero no se distorsione Mira aquí hay Vintage 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 Tenemos Bueno es que Bernardo sigue En el puesto anterior Nosotros ya nos volvimos Loco con lo que estamos viendo Ahí hay un tuba Con un cartón original De Star Wars Tenemos también Allá atrás Está un B-Win Pilot Con el cartón Unpunched O sea No está No está ponchado El cartón Yo nomás Por la pura curiosidad Quiero saber Cuánto cuesta esto Mira aquí está El Speeder Bike De Kenner Con su caja Estamos preguntando Cuánto está El Dos mil Dos mil pesos El V-Win Pilot Pero está Unpunched La bruja un poco amarillenta Pero que importa Y el Speeder Bike En cuanto anda Están en tres mil pesos Y bueno aquí tienen el libro De la última guía De las figuras Star Wars Vintage ¿En cuál está el libro? En seiscientos pesos Está el libro Y aquí tenemos Más figuras Vintage Para todos los que les haga falta una Aquí hay varias Estamos viendo Ahí está El Jefe Chirpa Chewbacca Boba Fett Y bueno Figuras que ni siquiera Llegaron a México Ahí están algunos Como El Han Solo más básico Ese nunca llegó a México Por ejemplo este Este nunca lo editó Y le di Nunca tuvieron el molde Y a ver bueno De este lado Vamos a seguir avanzando Y tenemos Válgame Válgame Ok tenemos mucho cómic Aquí de este lado Figuras Star Wars Ahí hay Koto Bukia Pero Nos volteamos Y tenemos Hot Toys Que preciosas están las figuras Son El detalle de esta figura Obviamente por eso es el precio No es muy alto Pero la verdad es que vale mucho la pena Ni siquiera los habíamos visto Cuando entramos Porque Como bien dijo Ricardo No nos habíamos dado la vuelta Pero están impresionantes Ahí hay tanto Bueno Hay muchos Star Wars Pero también está Bruce Lee Y hay otras figuras De acá Dignas de Hot Toys Y bueno Como este es un centro cultural Hay muchas cosas Sucediendo alrededor Por eso que tenemos Tanta música flamenca Está a nuestro lado Y entonces aquí tenemos Más figura luz Por acá hay He-Man Mira Un He-Man aquí Acá está el otro He-Man De los De las series nuevas Y de los 200X También Por allá Y ahí Eso está precioso En los juguetes De Star Tours Ahí está Fossi Chewbacca Piggy Leia Y Luke Kermit O para mí es René Toda la vida René Y entonces Es bueno Hay que seguir hablando Porque el cantor de Girón No más No nos deja Seguir esta transmisión Tiene muy fuerte Exactamente Pero bueno Ya acabó Mira Ya se escuchó Tan tan Ya Que bueno Que nos da un respiro El muchacho Mira aquí tenemos Pops Aquí tenemos un editorial Tenemos un editorial Imprimimos en Rizograph Entonces traigo algunas publicaciones De ilustradores locales Está Chío Orugosa Silomi También yo colecciono Algunas figuras de Star Wars Entonces traigo algunas mías Algunas igual Como cómics que me encontré Y este otro que sacamos de Star Wars Igual como parte de la editorial En el que juntamos Todas las ilustraciones De Pues de las cajas De los diagramas De los manuales Para sacar como un compendio De las ilustraciones ¿Este cuánto está? En 50 pesos Y viene con este cartel Que va como en esa misma onda Para eso conseguimos un papel de arquitectura Desgastado por el tiempo Dejado al sol Para que se viera como el estilo O más bien como El paso del tiempo En el papel también Está muy bueno ¿Y las revistas estas? Estas están en 10 pesos Son de mi novia Pues en una inundación Se le llenaron de agua Y entonces ya las estamos sacando Para que alguien más las disfrute Son cuadernos de actividades Me parece perfecto Esto se ve muy bueno Muchas gracias Del otro lado son rifas ¿Verdad? Tenemos rifas de Funkos A ver Creo que aquí hay una bella Que andaban buscando Bueno ya me están moviendo Para el otro lado Ok Estamos con el Doctor Doom Es que hay muchas cosas aquí Mira Estaba viendo que hay como por paquetes Viene aquí de Scooby-Doo Mystery Inc Más o menos Falta por aquí No misterio sea sea Falta Shaggy Falta en algunas piezas Pero está todo este pack En 450 Por acá hay uno De Frozen Acá está El paquetito Más o menos completo Trae 5 piezas Igual en 450 Y por ahí hay varias Me acabo de encontrar Warpath Parece No, no es bootleg Este está en 50 pesos El Warpath Saludos a todos Saludos a todos los que nos están mirando Y compartan el video Por favor Si hay alguien aquí en Querétaro Que no puede llegar a Conque Pero puede encontrar Este La oportunidad de venirse Todavía a Sonomanía Van a estar aquí hasta las 7 de la De la tarde Para que se den una vuelta ¿No? ¿Qué vas a encontrar hasta ahí? Mira De las figuras de Ghostbusters Ghostbusters es el franqui Este 280 pesos Está bien Está en buen estado Muy buen estado Acá hay también de Dragon Ball Algunas piezas Hay de los ¿Cómo se me fue el nombre De estas piezas Que intercambias? Ah Smashers De Star Wars Acá hay otro Hay varias cosillas Mira Hay un Spider-Man aquí No sé de qué línea Sea este Dos puntos Tres puntos De articulación Brazos y cabezas Por acá está El Depredador Hay un montón de chunchillas Transformers Mira 250 Hay muchas piezas Por allá también hay Hasta de las divas Vicky Guerrero Hasta de la W Etcétera Ahora tenemos esta parte De la Aquí hay mucha figura a luz Del Señor de los Anillos Pero si subimos la cámara Hay figuras Por ejemplo Está este Está Ken De Street Fighter Y bueno Tenemos otra Ya lo había mencionado Juan Mastavik y Guerrero En la WWE Ahora estamos viendo Figuras de Matrix Un Gollum Bastante interesante El Nío de allá arriba Está en 650 Nosotros no somos vendedores Pero estamos en Ceromanía Aquí en la ciudad de Querétaro Que se encuentra en el CESEC Manuel Gómez Morín Lo que era la estación vieja de autobuses Ahora podrán ver este centro cultural Con varios ejemplos De situaciones alrededor También si quieren conseguir crédito hipotecario Arriba está lo del Infonavit Entonces pues también Hay varias cosas sucediendo al mismo momento aquí Pero hoy tenemos una edición de Ceromanía Que está cumpliendo dos años También Hoy es el día que cumplan dos años Ah y bueno Y toda la información de los vendedores La encuentran en Ceromanía Ahí están las figuras de Reaction ¿Cuánto cuesta eso? 1200 esta Valkyria que agarró Juanma Está muy bonita Porque es como el molde de los primeros Está muy padre Robotech Bueno pues aquí yo estoy viendo Transformers Estoy viendo un infierno De la primera versión Y estos son Este es Transformers Pero parece Gobot Pero es Transformers Tenemos más figuras Tanto hay Thundercats Monster Sink Ya moví la cámara Bueno Superman A ver vamos a hacer con este O sea para probar Que no estamos probando un punto Dice por ahí Una chica coleccionista de Superman Que nunca han hecho un Superman guapo Ustedes denme Denme razón Y piensen Busquen uno que digan Este Superman está guapo Porque la verdad Porque la verdad Estamos a punto de darle a la razón Estos relojillos Muy muy al estilo Relojes antiguos De bolsillo Este es de Zelda Y está Está padre Y por acá hay uno de Batman Creo aquí abajo Este es el que Este es el que va a llevar la sensación Mira No tengo ni que Ni decir de que es Y la vamos a abrir Ahí está Ya tenemos muchos fans de Sailor Moon Por eso Yo no necesito Ni siquiera decir De que se trata También ahí está La Snitch Esta no es dorada Esta es plateada Pero También aquí están Sus alitas Y el reloj adentro Está muy padre Bueno aquí está La Death Note Que también la abres Y trae su relojito No es que se cierra Pero ahí la abres Y trae su relojito Ok amigos Compartan el video No sean egoístas Hay que compartir Estas experiencias Con todo el público Hay que torturar a más gente Ahí hay que torturar Hay que torturar a más gente Ayúdenos a compartir este video Para que mucha gente nos siga Y también para que mucha gente Venga a este tipo de eventos Porque Hay que fomentar el coleccionismo Hay que fomentar que la gente Recuerde Y que tenga cosas de su infancia Que Que haga toda una cultura Del coleccionismo en México Que Está pegando Está empezando de nuevo Pero Hay que darle más fuerte Si Diego No se trata de que le digamos A la gente Ven y gasta No Se trata de decir Pues si te gusta Aquí lo encuentras Y hay este Es una inversión De todas maneras Una inversión Que uno hace En uno mismo Entonces aquí tenemos Calcetines De varios personajes Chewbacca Chewbacca Y por ahí está Yoda Vader También están de Hora de Aventura Tenemos al Hombre Araña Pac-Man Está el de Pac-Man Allá arriba Está bien bonito Y al lado está el de Deadpool Están bien chidos Nos hará descuento Si nos llevamos uno para acá ¿Quién? Las tortugas Aquí dice Dice uno por cuarenta Y tres por cien Tres por cien Ahí están las tres De las tortugas Las cuatro tortugas Perdón Pero están Están las versiones South Park Pero estos también Están frikas Porque nomás son los ojos Aquí están los personajes Sí Están muy padres Ahí hay de Michael Jordan Por allá están De Mario Bros Hay de Bibis and Butthead Están bien rifados Batman Allá está Y es el de Duck Hunt Está muy bueno Está muy padre Está muy rifado También por allá Están los de Plaza Sésamo Ese perro Hadra Que le encantaba Rirse de ti Los de Intensamente Ahí está Este Jesus Christ Y el Diablo Así están chidos Serán par Así uno y uno Que te pongas uno De cada lado Está genial Por allá arriba Bueno están de De otros personajes De Breaking Bad Allá está Bob Espino Bueno la cámara No los está viendo Pero Pero pues sí Nosotros decimos que hay Ahí está Pokémon Ya llegó Pokémon Ahí está Pikachu Pikachu Arriba ahí Bueno para más chiquillos Calcetines Voy a llevar Me voy a llevar unos Ok bueno En lo que tú Haces tu compra Todos son para adultos Mira los de Está maravilloso Tener esto Ahí está puesto en una bota Para que veas Cómo se vería Me voy a llevar Me voy a llevar unos Sí me voy a comprar unos Ok El de Pac-Man Voy a comprar ese del Te vas a ganar la profeta De tres por cien No me voy a llevar seis Seis por doscientos Sí porque me voy a llevar A las cuatro tortugas Ok Y me voy a llevar estos Entonces ahorita Ahorita los voy a comprar Mira yo de cazafantasmas también Los Minions Sí Bueno en lo que tú compras Nosotros seguimos el recorrido Porque Aquí tenemos Tenemos el encuentro nacional De coleccionistas Club de Autos Escala de Querétaro Y aquí pues nos están mostrando Justamente Sus autos Escala Y tenemos varios Incluyendo Versiones Mira estos no los había visto Los de deportivos Hay uno del Lecaxa El poderosísimo Hidrorayo Son Customs Obviamente Ahí está el de los Dolphins Pero no importa Eso no le quita El que sea Custom No le quita mérito De que sea el Hidrorayo Este Está Herbie Scooby-Doo Este ya tenemos más Más vehículos Tenemos la patrulla De la Ciudad de México Tenemos la policía municipal De aquí de Querétaro Hay taxis Creo que es de MUT Hay un CAN Hace Hace dos años En este mismo evento Bueno pero era un evento Nada más de esto De Hot Wheels Fue donde me regalaron El helicóptero Corgi De Batman Que está padrísimo Y todavía porque Tienen unas piezas Bien bonitas Si efectivamente Así es Entonces Si por favor Porque no No se puede ver Tenemos aquí figuras De Cars Bueno autos de Cars Tres ya Los Diecasts Que son un poco Ocultos En las Este Mira por ejemplo Estas son las tres variaciones De Electo 1 Este es Electo 1 De la película Este es el de la caricatura De los verdaderos Cazafantasmas Y este es Electo 1A De los Cazafantasmas 2 Para que vean que hay otros Y aquí tenemos Matchbox Otro tipo de vehículos A escala Amigos acuérdense de ayudarnos A compartir este video Para que haya más gente Que se entera de estos eventos Hay muchos eventos de estos En las ciudades En el Distrito Federal En todas las ciudades De la República Pero se van extinguiendo Porque no se La gente no se pasa la voz Entonces Es una buena forma También de ayudarlos A ellos a conservar Este tipo de De eventos En donde puede uno Encontrar cosas Bastante raras A muy buenos precios También es la realidad Y porque no Hay cosas que si Tienen un precio Pues lo que valen Pero no hay otro lugar En donde los encuentres Entonces ayúdanos A compartir este video Nos ayudan también A nosotros muchísimo ¿No Rick? Si por supuesto Y bueno Seguimos viendo cosas Ahí está De I Dream of Genie Este Lo que pasa es que La cámara se fue muy rápido Pero yo quería mostrar otra cosa Pero mira Tiene esta versión En 350 pesos De I Dream of Genie Un coleccionable de Matchbox Que está muy muy bonito Pero yo quería mostrar este Que son exclusivas De una convención De Hot Wheels Aquí tenemos el Batimóvil De Adam West Este es de la novena Convención Hot Wheels Y de la octava Está ni más ni menos Que Electo 1 Si Ustedes no están para saberlo Ni yo para informarlo Pero yo soy un gran coleccionista De Electo 1 Y siempre me llama mucho La atención Todo lo que se puede Encontrar de repente La estación de gasolina De John Deere Mira ahí abajo La bomba Está padrísima también Para que completes Todo tu set Y puedas hacer tu diorama Está padrísimo eso Entonces le recordamos Que estamos en el SESEC Este El Gómez Morín De Querétaro Gómez Morín Aquí en Querétaro Donde era la antigua Estación de autobuses Para los que ya sean Mucho más Añejos Añejos Hay hasta botaderos Hay hasta botaderos O sea También eso está padre Hay botaderos Ahí arriba ¿Quién es? Ahí tenemos la autopista De los Duques de Gaza Con el General Lee El mismísimo General Lee Que no puede faltar De Roscoe Exactamente Y bueno pues vamos a seguir avanzando Porque híjole Me voy a quedar pobre Este es un Ahí estoy viendo un Ecto 1 De Radio Control Que está muy chulo De bonito Pero aquí tenemos De otras figuras De licensing Por ejemplo Ahí hay de los Gremlins Viste el Conde Chocula Esa serie Es de cereales Porque ahí está El Conejo de Trix Sí Son de cereal Esos cereales Nunca llegaron a México El Conejo de Chocula Nunca jamás Ya lo puedes conseguir Ya lo puedes conseguir Ah está genial Para buscarlo Por allá hay otros Hay mucho de Cars También está Ah de Charlie Brown También está La camionetita esa de Snoopy Los Monster Jam También de Hot Wheels De Fast and the Furious Hay mucha gente Que le gusta esa serie Yo personalmente No soy muy dado A coleccionarlos Porque no sé mucho de carros Esa es mi realidad Pero Es una muy buena serie Se busca muchísimo Ese tipo de autos Efectivamente Entonces tenemos Más Hot Wheels A dólar Tradicionales Hot Wheels de a dólar Aquí abajo Hay como botadero Hay Y esto es muy importante Los cases Para algunos Hot Wheels Pues los puedes poner En su case ¿Cuántos están Los estos plásticos? Están de 20 pesos Para que puedan proteger Sus Hot Wheels Obviamente no todos Pero Pues si los que son De tamaño tradicional Y las mapas más importantes Pues ya los pueden conseguir Tienen protección UV Y toda la onda Por 20 pesos Mira está Está bastante bueno Y así pues Puedes comprar uno Y decir que tienes El auto El avión invisible De la mujer maravilla Que de hecho Yo si lo tengo Y es un buen gag Esta fue una exclusiva De Comic Con Hot Wheels Lo sacó Y es un buen gag Luego por ahí Hay otros gags ¿No? Está también la nube De Dragon Ball Hay un montón de cosas Pero ya son Ya son Aquí tenemos carritos De más edad Miran A mí me llamó mucho La atención este Porque este Este debía moverla Esto es un Matchbox Perdón Este es un Rollomatic Rollomatic Sabemos que Cuando los caminaba Se movían En este caso Este no es Rollomatic Por aquí tenía Un Rollomatic Pero ya también Se lo llevaron Si Por ejemplo Este sí Pero no Este era un Rollomatic Que al momento En que tú lo movías La sirena De aquí Se movía Pero ese está Aquí está el otro Mira Este está más entero Perdón Y ve la sirena ¿Sí? No, no Se mueve Aquí tiene movimiento Un poquito Básicamente Estos eran los Rollomatic En sus tiempos Que son los Lesney Del Hace 60, 70 años ¿Cómo en cuánto andan? Varían los precios Uno así como Es en Exposiciones Que está muy bien Cuidado Puede estar entre 100, 120 pesos O como este Que está aquí Que de los 60 Que es Lesney Que tiene un grado De 95% Está en 200 pesos ¿Sí? Pero varía del año Del tipo de vehículo De lo que manejamos Pueden ser estos Hot Wheels También Los clásicos Hot Wheels El Rabbit O Caribe Para México Es una variante Variante con el tono Más rojo Y con el tono Más claro ¿Sí? Estos están Cada uno En aproximadamente 400 pesos Pues varía mucho De lo que tú tengas De lo que manejas Y también de lo que colecciones Sobre todo Podemos ver también Como aquí sí Luego luego se aprecia Que son estos autos Más viejos Se puede ver el material Y el tipo de aleación Que usaban Para construirlos A comparación De los más recientes Este coche Tú lo ves ahorita Y se ve como nuevo El material se ve como nuevo Pero es De principios de los 80's Y está enterito O sea todavía Se levanta el cofre Y si el compás Contra un vehículo De ahorita Que venciendo este Otro Hot Wheels Pues realmente los ves Y no notas mucho La diferencia actualmente Ahorita Pero son vehículos Realmente de colección Si quieres vehículos Más básicos Pues los que están Hasta allá En su blister Los que pueden estar En el supermercado De a 20 25 pesos Básicamente Muchas gracias Esto es muy padre Por ahí hay algunos Que les puedes intercambiar Hasta las llantas Están en su juego De llaves Y todo Pero en esa escala De Hot Wheels Está muy padre A ver Deja pasar Juanma Deja pasar Juanma Bueno amigos Les recordamos Que estamos en vivo Estamos en el CESEC Aquí en Querétaro El CESEC Gómez Morín Para que vengan A darse una vuelta Y pues aquí tenemos Autos a una escala Mucho más grande Curiosamente Mira aquí Es un Mercedes Tenemos dos Mercedes Pero es curioso En estas casi No se ven autos Este Europeos Mira ahí hay un Citroën Estos no son nada comunes De hecho son solo exhibición Este es un Citroën Sí Mira justamente para nosotros Amigo que dice No estás viejo Eres un clásico Ya igual que los carritos Ya estamos pasaditos de moda Lo malo es que nada Esto está a la venta Así que ni preguntar Pero todo es colección Y está muy bonita Muy padre Bueno tenemos más Hot Wheels Y vehículos de licencia Sobre todo estas figuras Zaycast Aquí llegamos a un lugar Donde encontramos Vehículo Japonés Marca Kyosho Todos estos son Kyosho Bueno estos de acá Saludos a todos los que están viendo Este En vivo A través de juegos Juguetes y coleccionables Y miren ahora tenemos Una sección de Trailers Que también debe ser Únicamente exhibición Y aquí tenemos más dioramas Mira un Un Una Caribe Que bonita era la Caribe antes Y después el Caribe se convirtió en Jetta Pero pues ya no fue lo mismo La Caribe Bueno la Caribe Era como el hatchback Y el que era el sedán largo Era el Atlantic Que el Atlantic fue el que pasó a ser el Jetta Pero pues ya no era lo mismo La Caribe era la La onda de De Volkswagen Y bueno pues aquí hay Todo tipo de vehículos también Dicast en su mayoría Y Dioramas Vamos a saltarnos Vamos a saltarnos una mesa ¿Te parece mi Juanma? Me late porque aquí es Puros Jets invisibles Pero acá si hay otras cosillas padre Aquí tenemos A un viejo conocido Tenemos este Aquí los de Los de Pepsi Los de Coca-Cola Ahí están los Hot Wheels De licencia Está el Aston Martin DB5 El El modelo kit Electo 1 Y obviamente el Cadillac Fleetwood De la C75 Que es el carro del padrino Y así entre otras cosas Y bueno pues ya Hemos llegado al final De este recorrido A través de Cerro Manía Y de El séptimo encuentro Nacional de coleccionistas de autos A escala de Querétaro Así es Así es Que de hecho Hay pocos Pocos expositores Porque hay muchos otros eventos Aquí alrededor Realmente no vamos a irnos a con todos Pero es que hay muchas cosas Por eso hay música y demás Sí porque este es un centro cultural Y es una de las aportaciones del gobierno del estado de Querétaro Para sus ciudadanos Y qué bueno que se abra para todo tipo de eventos En especial Eventos que conllevan al coleccionismo Que son cosas que a nosotros nos interesan Recuerden que Cerro Manía Se lleva a cabo el primer domingo De cada mes Aquí en el centro cultural Gómez Morín Así es amigos Entonces si están cerca Y todavía tienen chance Hasta las 7 de la noche Van a estar más o menos Vean un descolgón O si no alcanzaron para Conque O ya están O están en Conque Viéndonos descansando un rato Y digan Quiero conseguir algo vintage Pues vénganse para acá Porque hay que ser sinceros En Conque no hay mucho vintage No, no hay nada De hecho vintage Sí, sí hay Pero no hay tanto Muy poco Entonces acá tienen la opción Y pues quédense pendientes también De juegos, juguetes y coleccionables Porque tenemos un chorro de cosas para ustedes Y todavía tenemos más en vivo Entonces Vamos a cambiar de locación Y regresamos para otro en vivo Adiós